Buenos días, despertándome. Hoy es un día que hay que hacer muchas cosas. Ahorita voy a ir a desayunar a la habitación de Roma que está ahí enfrente. La familia, hoy cumpleaños mi suegro y en la noche le vamos a hacer algo. No, mami, ya te llamo, ya te llamo. ¡Ey, no! Hay que llevar los licores para el sitio donde me voy a casar. Aquí estamos en el montaje de lo que va a ser mi boda. Estoy grabando aquí. Es la casa donde me voy a casar. Está montando la tarima. Y esta es la vista donde acabo de grabar un video ahí en esa fogata. Y bueno, no les voy a mostrar más porque está bien crudo. ¡Buenos días! ¡Sí! ¡Déjele! Hay que hacer inventario de todo. Hay que recibir a todo el mundo. También tenemos que ir a la iglesia y confesarnos. Voy también a la playa. Un saludo para Rosemary con bastante honestidad y también para Suarán que los quiero por demás. Con un aprecio bonito de una grande hermandad. Ellos son de Venezuela, se tienen que respetar. Grabaron Somos Tú y Yo, eso no lo vi olvidar porque todos los veían niños menores de edad. Los ancianos, los adultos, eso no lo vi olvidar porque son tremendos artistas y bastante calidad. Ahorita se van a casar, los voy a felicitar. Este fin de semana yo debiera ir para allá para improvisarle bastante con toda la seriedad. Porque unos artistas como ustedes no vuelven a nacer jamás. ¡Guau! ¡Qué fino! Eso pues. Y aprovechen que todavía no me he casado porque después nada de fotos. Solo falta un día para la boda. Igual aquí seguimos corriendo. Ya por fin tenemos esto. Que teníamos mucho rato esperando. Son detalles que si los abanicos para la boda, para la iglesia, detallitos para los baños y todas esas cosas. Que me dieron un infarto si no llegaban. Así que ya está aquí, por fin. Estamos tomándonos fotos con las chicas de Isabela Católica. ¿Estás de salud? Me dijeron que me van a cocinar algo full rico. Entonces vamos a ver si eso es verdad. It's for real. La suegra, la que ven ahí, hizo todo esto. Y quedó brutal. Así que para contrataciones, números telefónicos. ¡La suegra, la loca! No se ha importado. No se pierdan mi outfit. No traigo a las otras mujeres. Qué poca que es. ¿Qué le parece mi outfit? Un robo. Hasta la cara la tengo robo. Ya, este es el último beso que le va a dar antes de irse por la iglesia. Ya no nos vemos más hasta mañana. Ya no nos vemos más. Ahora miro, muy bien. Buenos días. Hoy es el día de mi boda. Aquí ando. Despertándome a las... 9 de la mañana. Ahorita voy a pedir desayuno aquí. Desayuno aquí a la habitación. Comiendo rico. Eso es lo que más me gusta hacer comer. Mi debilidad. Y bueno, ya creo que el cortejo viene a arreglarse. Su madrina va a estar con todos los preparativos desde temprano. Aquí nos empezamos ya a arreglar. Con la base apenas. David. Chicas, saluden. Y aquí estamos. Mamá. Ari. Manuel. Carlos. It's for real. Ahorita les muestro cómo va acá. Yo me voy a... Yo me voy a arreglar tipo a la... Una de la tarde. Algo así. Llegó el fotógrafo. Llegó el fotógrafo. Porque... La iglesia es a las 3 y media, 4. Entonces no voy a hacer nada arreglándome tan temprano. Y llegó el vestido. Estoy nervioso. Quiero que a mis invitados los atiendan bien. Quiero que todo salga bien. Este Dios mediante... Así lo hace. Toma una foto ahí grabándote para... It's for real. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Tú estás lindo, seguro? Estoy listo. ¿Estás atutado? No. Un poquito. No, no, no. Mira, este es el hombre que está encargado de retratar... Este... Los momentos más importantes de la vida. Te quiero, papi. Gracias, Dominguito. Eh... Da nervios. Pues ayer me fui a confesar. Tenía como que... Demasiado... Tiempo sin confesarme. Eh... Yo creo que todo está fino. Está... Coordinado todo con la wedding planet. Bueno, aquí está... Un gran sapito. Que le mandé a comprar arroz medio sorpresa. Creo que me quemé un poquito. Mírenme cómo estoy. Dale, me dicen qué tal. Y este es el traje del novio, pero no lo pueden ver todavía. Jejejejeje. Dos fotitos aquí. A la princesa más bella del mundo. Te amo, mi amor. Y miren lo que me acaba de llegar. ¡Hugo! 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 ¿Me puedes mostrar el... El vestido de Rosme? Yo no te puedo mostrar. ¡Aaaaaaah! Mira, no me puedes mostrar nada. Este es el equipo, el team que vino a... A vestir a la novia. Bueno, estoy bien contento. Gracias, Huguito. Pero gracias a ti por la confianza. Bueno, yo sí te puedo mostrar mi traje novio. Míralo ahí. Yo ya he visto. Brutal. Esto que me llegó. Reserva exclusiva de Ron Diplomático. Yo me lo voy a tomar ahorita. El momento más esperado. El de vestirme. Bueno, que estés muy feliz. El vestido. Hugo Espina. Mi vestido. Todo el equipo de fotógrafos, videos. Que emoción. Domingo. Domingo Cabrera. Me encanta. Aquí me están arreglando a mí. Digo, no te iré. Tengo una habitación prestada porque Ron me está invadiendo mi habitación para hacerse las fotos de la boda. Así que bueno. Listo. Voy, 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 voy. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va. Ya va, ya va. Ya va, ya va. A ver, sigan, sigan, sigan. Cierra más, cierran más. Voy, 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 voy. Eso. Vamos. Vamos tú, cerramos tú. Vamos, vamos. Eso. Mira, pero no vayan a todo. Acuérdense del brindy. Falta el brindy. No, todavía. Espérense, espérense, espérense. Voy, 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 voy. Vamos, vamos. Vamos. Digo, luego se le da. Sí, sí se le puede. Sí se le puede. Pepsi Max. Yeah. Uuu. Vamos, vamos. Ya se le pones un poquito mal. Vamos. 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 Un aplauso para Yayita. Una vueltica, Yayita. Está de peinado que se lanzó. Naguara. Lo que está pasando. Ellos están poniéndome el vestido. Allá atrás. Y yo aquí, aguantando la respiración. Yo creo que soy uno de los primeros que me vio ese amor crecer. Y pues, yo aparte, también fui uno de los que nos llevaba para la playa. El que me daba la cola para los teques a visitar Rosemary porque yo no tenía carro. Exacto. Teníamos 16 años, 17 años. Exactamente. Y bueno, nada, hoy es el día. Esto parece un sueño, esto es realidad. Este, para todos, pues. Todos lo soñamos en algún momento y bueno, ya se hizo realidad. Hoy es el día. Y pues bueno, nada, el mejor de los éxitos. Y yo espero que esta sea la mejor boda. Este, y vamos a celebrar al máximo. Yeah. Las que vinimos a ver al novio. Ah. Ustedes están invadiendo mi cuarto, están invadiendo. Ay, ya. Los padrinos de la boda. Así es, pero por lo menos. Padrino y madrino. Está bonito, vale. A ver, a ver. Unas palabras igual. Eso es así, for real. Bueno, estoy muy feliz de estar este día aquí con mi Rosemary. Soy partícipe en el primer día que fueron novios. Fuiste el primero en enterarte. Enterarme, soy testigo. Y hoy, 10 años después, se están casando a la de las casas. Rosemary de las casas. Quienes nos amamos, son mis hermanos. Uoooooooh. Así llegó el momento, ya se está yendo el cortejo. Chao, nos vemos en la presencia. Te queremos. Ya, ya, vamos saliendo. Están hermosas. ¡Nos vamos! Te espero para aguantarte el teleno. Sí. Vámonos. ¿Qué tal? ¡Azapiboda! Estamos aquí. Ready. Ready. Y felices. El hombre se nos va. No, no, no. Nos perdimos. Y se va aquí. ¡Azapiboda! Ya estamos saliendo por la iglesia, volando. Chao, lo quiero. El carro en el que se da Rosemary. Y yo moví mi carro. Oye, ese cortejo. Ale, nada guará. Ya llegamos. Amén. Llega con el carro paralelo. Como la iglesia, dímelo. Yeah, hermano. Te casas el mío. Se nos casa el conde. Estamos ya vía la iglesia. Los cortejos están más nerviosos que yo. Sí, estamos más emocionados. ¿Qué opinan de esta unión? ¿Cuántas cosas han vivido con esta parejita? Muchísimas, muchísimas cosas. Pero... Ahora es que empiezo. Pero... Próximamente el bebé. Próximamente el bebé. Ok, ahorita la pregunta del capítulo. Y yo quiero que todos interactúen a través de las redes sociales. Porque es importante que ustedes den su opinión también. ¿Cuándo te casas, Humberto? Próximamente. Próximamente. No, no, no. ¡Dame fecha! ¡Dame fecha! ¿Cuándo se casan? En el 2017. Gustavo, Cori es tu novia. Gustavo, te amo, Cori. Te adoro, Cori. La calle, güey. Cuéntame, Alan. ¿Cuándo te casas? A ver, próximamente, puesto que hay una por ahí que me tiene el ojo. ¡Oh! Mira, mira, mira a Humberto. Mira a Humberto ahí. Lucho, Lucho. ¡Eh, Lucho! A la hora de tu matrimonio, Lucho. Hermano, yo me caso a los 50 años, ¿oyó? Ah, güey. Ah, bueno. Así que espero que tu hija ya tenga como 20. Bueno, estas son las anécdotas de la Zapiboda que van a poder ver a través de nuestro canal de YouTube. It's For Real Crew este domingo. Gracias por el apoyo, mi gente. No he montado Snapchat, no he montado Instagram porque quiero mantener la intriga. Ya estamos llegando a la iglesia, papi. Soy el hombre más feliz del mundo porque la felicidad de mi hija es lo máximo. ¡Eh, ya estamos llegando! ¡Oh! ¡Qué nervios! ¡Eh, ya estamos casados! 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 ¡Qué guapo ese esposo, que yo me ganto, ¿vale?! Está la entrada a mi fiesta ¡Alemilio! Yo lo consigo, porque como tú no hay ninguna De nuevo, que se escucha bueno, ¿eh? Y canta Yo lo consigo, tengo una fortuna Yo lo consigo, porque como tú no hay ninguna Rosana Rosanita, todavía está chiquita, pero después 40 mil Los hombres se ponen a un lado, y las mujeres casadas también Los hombres vienen después Bebé, voy por ti, bebé Andorio, me paga el anillo Corina, María Corina, tú no tienes anillo tampoco, así que a la pista Vanesa Suárez, a la pista No la vemos, ni a Corina y a Vanesa, ¿cómo están? Anillo, ahí no tiene anillo a la pista de la pista de la pista Ok, gracias, gracias A la cuenta de tres, hombre Chicas, atentos, por favor ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! Siento la felicidad Pero contigo hoy, contigo más Conmigo la grima es no más Contigo siento la felicidad Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pero me la grima es no más Oh, 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 oh Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Eso, no te vayas, vente pa' acá Se ha ganado, no se ha ganado Astrid, Astrid Se ha ganado, Astrid ¡Astrid, Astrid! ¡Eso! ¡Y se ha ganado! ¡Astrid! ¡Eso! ¡Y se ha ganado! ¡Una rola, una seca rola! ¡Y un caras o menos de una rola! Aquí estamos retocando a la novia Retocando a la novia Retocen, pero no hay que hacer ningún retoque Para la portada de la revista ¿Para qué te están retocando ahí? Ya me están retocando para seguir con fotos Domingo, ¿por qué? Domingo, ¿pero por qué la mandaste retocando a la mitad de rumba? Domingo no quiere que yo baile Domingo no quiere Mira, este es el team de la logística de la boda de Aramirrao Pero están con tomadas que da, señores Las mejores Las mejores Esto es un equipo de lujo Y este hombre Rosemary, ¿qué opinas tú de este hombre? ¿Qué opinas tú de este hombre que te está maquillando? Mírame ¡Bella! Guapa, ¿verdad? Ok, gracias ¿Y este hombre que está aquí? ¡Mírame! Ahora se la tiene que ganar como un tío ¡Mírame! Porque se la tiene que ganar como el tío, ¿entiendes? ¡O sea, oye tío! Y esta mujer, ¿qué opinas tú? Mira la fiesta Mira la fiesta ¡Mírame! Para así yo apuntarle mi lista Para quitarle la vida Yo quiero fumar Un hombre que me pueda pararme O un hombre que me pueda liquidarme Para así yo apuntarle mi lista ¡Mírame! 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 ¡Suscríbete! 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 por favor ¡Mira! ¡Mira como lo ha pasado! ¡Mirad bien! ¡Mira! Persona Y esta es nuestra primera mañana de cazaba. ¡Tapilla! ¡Tapilla! Y tenemos a nuestro nuevo hijo. ¿Cómo se llama él, mami? No sé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo me llamo? Dime cómo me llamo. ¿Cómo me llamo? Dime cómo me llamo, mami. Dígame, tranquilo. Dime cómo llamo, mami. Dime cómo llamo, mami. Dime cómo llamo, mami. Dime cómo llamo. Mami. Dime cómo llamo. Dime cómo llamo. Dime cómo llamo. Gracias por ver el video